Muy buenas tardes y bienvenidos estimados docentes, estudiantes y público en general. En nombre del equipo organizador les doy la más cordial bienvenida a la segunda sesión de la semana de educación UARM 2021, la educación del Bicentenario en Trascendencia. Este evento es organizado por la carrera de educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde a lo largo de la semana se irán tocando diferentes temas relacionados a la educación. Mi nombre es Alejandra Mangat, estudiante del noveno ciclo de la carrera de educación secundaria con la especialidad en lengua y literatura y hoy los estaré acompañando como moderadora. En esta ocasión la temática que nos ha convocado es de la pizarra al Cajut, la planificación curricular de la educación básica regular en la virtualidad. Para desarrollar esta temática nos acompañarán cuatro expositores, Jorge Cruz, Jessica Sánchez, Diego Cuya y Mireya Oujara. Cada expositor contará con 15 minutos para su intervención y para facilitar el manejo del tiempo de los expositores cuando falte cinco y un minuto se le estará enviando de forma privada un recordatorio. Después de la intervención de cada uno de nuestros panelistas se abrirá una ronda de preguntas, una mesa de diálogo, para lo cual ustedes a través ya sea del chat del Zoom o de la transmisión de Facebook podrán plantear sus dudas e inquietudes a nuestros expositores a través del chat. Sin más preámbulo, empecemos con esta mesa de diálogo y le doy pase a nuestro primer expositor, el profesor Jorge Cruz, quien nos expondrá sobre la evolución o cambios en los materiales didácticos en la virtualidad. Él es licenciado en educación secundaria en la especialidad de matemática y física por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con maestría en docencia y gestión educativa. Ha sido coordinador de materiales educativos de la dirección de educación primaria del MINEDU y actualmente es jefe de gestión pedagógica de la asociación editorial Bruño y jefe de prácticas pre profesionales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Adelante Jorge, tienes quince minutos. Muchas gracias Alejandra, estimados estudiantes, estimados maestros de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya e invitados. Es un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Quiero saber si se me escucha bien. Excelente, muy bien. Voy a proceder a compartir pantalla y lo que se me ha pedido realizar el día de hoy es unas pinceladas respecto a la evolución o cambios en los materiales didácticos en la virtualidad. Bienvenidas y bienvenidos sean cada uno de ustedes. Y vamos a centrarnos, vamos a ubicarnos. Nos encontramos en una educación a distancia. Otros le llaman educación virtual, online education, educación remota, un e-learning, un e-learning. Entonces, me gustaría saber qué conocemos de los entornos virtuales de aprendizaje de las diferentes herramientas que hemos ido aprendiendo en estos dos años de la educación en distancia y para eso yo les voy a compartir en el chat, les voy a compartir un link. Ese link nos va a llevar a un Mentimeter. A ver, ingresemos por favor. Les va a aparecer una pantalla similar a la mía. Voy a ampliarlo y van a colocar tres entornos o herramientas virtuales que hayas conocido. Uno en cada uno de los casilleros y le vamos a dar clic en este botoncito que es Submit, que significa votar. A ver, vamos ingresando. Yo voy a colocarlo en modo presentación para ir viendo las respuestas. Muy bien. Vamos leyendo. Nearpod, Caput, Meet, Padlet, Genially, Zoom. ClisClick, Canva, Teams, Jumbo, Mentimeter, Quizzes. Excelente. Google Drive. Muy bien. Somos 24 que estamos en el... Ahora ya somos casi 30 que nos encontramos en este Mentimeter. Qué interesante. Qué interesante. Qué les parece si nos quedamos con un recuerdo, con una pantalla. Vamos a tomar una foto. Muy bien. Tomamos una foto y nos vamos un momento a nuestros accesorios de Windows. Vamos a los accesorios de Windows. Nos vamos al Paint. Le damos pegar y vamos a cortar las respuestas que hemos colocado. Estamos cortando y pegando nuestras respuestas para ponerla en nuestro PPT. Eso. Muy bien. Entonces, podemos dar una mirada rápida. Kahoot, Canva, Zoom, Padlet, Jumbo, Teams, WorldWolf, LiveWolf, YouTube, Genially, Mentimeter, el Google Drive, Google Meet, Google Académico, el Mirfor, el Whatsapp, el Google Meet, el ClassYodo, el Messenger, el Discord, el MindMeister, etcétera. Muy bien. Esta educación a distancia tiene dos modalidades. Una modalidad sincrónica que es en vivo y en directo gracias a los diferentes aplicativos de videoconferencia. Ahorita, por ejemplo, nos encontramos en Zoom, pero al mismo tiempo estamos en Facebook Live, ¿no? Podemos utilizar un Google Meet, Microsoft Teams, un Cisco WebEx, un Skype, un GoToMeeting, un Jixi Meet, un Blackboard Collaborate, un Skype, un Google Handouts, etcétera. Pero a la par, también tenemos una modalidad asintrónica, gracias a las diferentes plataformas. Un Google Classroom, un Moodle, que usamos en nuestra universidad, plataforma virtual Q10, un OpenLMS, un Chamilo, el utilizar la propia mensajería, o la plataforma Bling Learn. Y el conjugar, el conjugar los diferentes apps, plataformas, sincrónicas, asincrónicas, nos lleva a la intersección de lo que conocemos como blended learning, el face-to-face teaching, ¿no? La enseñanza cara a cara con el aprendizaje digital, el aprendizaje digital que nos está llevando ahora a una educación, ya que la llamamos educación híbrida, híbrida. Entonces, todos hemos tenido que mejorar, cambiar, pulir nuestras propias competencias, en especial esta, se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC. La propia coyuntura nos ha desnudado en la brecha que hay en el uso de estas herramientas. Estamos 2021, y yo te quiero contar que ya desde mucho tiempo antes, 2018, 2017, ya existía el Zoom, ya existía el Caput, ya existía muchas de estas herramientas, pero no las explotábamos, porque no lo sentíamos necesario, porque no le encontrábamos todavía una utilidad. Pero esta pandemia nos ha enseñado lección aprendida a que debemos aprender a usar los diferentes entornos virtuales. Por ejemplo, seguro que me han visto que he estado ampliando. Y claro, para ampliar, yo uso el ZoomIt. El ZoomIt es un aplicativo gratuito. Observen. Acá estoy ampliando. Ah, estoy ampliando. Muy bien. Me puedo ir al Windows. A ver, vámonos un ratito al Windows. Estoy aquí en el Windows. ¿No? Quiero mostrar mis íconos y lo voy a ampliar. Estoy ampliando mis íconos y puedo escribir. Y esto es gracias, gracias a, acá lo vamos a colocar. Se llama ZoomIt. ZoomIt. No pertenece a la plataforma Zoom. ¿No? Es un pequeño aplicativo gratuito que lo puedes descargar y cada vez que prendas tu máquina, lo tienes que ejecutar para que lo puedas utilizar. ¿Qué te parece? Muy bien. Sigamos entonces. Por ejemplo, hemos tenido que aprender a usar el OpenBoard. Te voy a enseñar el OpenBoard. Aquí lo tengo instalado. También es gratuito. También es gratuito. Puedes colocar pantallas. Puedes escribir en él. Puedes colocar imágenes. Aquí me encuentro en el OpenBoard. Voy a hacer solamente algunas muestras. Puedo colocar una imagen, garabatear en él. Puedo irme al escritorio. Me puedo ir al escritorio y también trabajar en el escritorio gracias al OpenBoard, que es una versión gratuita de pizarra interactiva. Regreso acá. Lo voy a cerrar. Muy bien. Además, seguro que están viendo que tengo esta barrita. Miren esta barrita. Esta barrita se llama el Epic Pain. El Epic Pain. Que me ayuda a trabajar no solo en el Internet. Inclusive, me da la posibilidad de tener una pizarra negra o una pizarra blanca. Son parte de estas apps, de estos entornos que nos hemos sentido obligados a aprender y que se quedan. Se van a quedar con nosotros. O el Paint Tool Marker. Te quiero mostrar el Paint Tool Marker. Me voy aquí un momento y te voy a mostrar que he descargado también otro accesorio que solo me permite pintar en el Internet. Que es un accesorio del Google Chrome. El Paint Tool Marker. Acá lo estamos cerrando. Entre otros. O, por ejemplo, el YBORFI. El YBORFI, que son de los mismos creadores del CAHOO, me permite hacer pizarras múltiples. Vamos a ingresar a uno de ellos. A ver, vamos a ingresar. Acá tengo. He ingresado al YBORFI. Voy a crear una clase. Nueva clase. Voy a ponerle un nombre. A ver, mi nombre. Jorge Cruz. Profesor Jorge Cruz. Muy bien. No necesito colocar mi correo. Bien. Voy a crear una nueva clase. Estoy creando una nueva clase. Y voy a copiar. Voy a copiar la URL. Y se las voy a compartir por el chat del Zoom. Para los que puedan entrar. Porque esta pequeña demostración nomás. Una pequeña demostración. Muy bien. Alterno mi pizarra. Y vamos a ver quiénes han entrado. Esta es mi pizarra. Que ahorita está en blanco. Y aquí van a aparecer. Van a aparecer mis estudiantes. Les he pasado el link por el chat del Zoom. Para que puedan ingresar algunos. Y poder hacer una demostración. Muy bien. Excelente. Observen los nombres. Acá tengo a Alemanga. Alejandra. Alexita Conroy. Acá tengo a Fátima. Tengo Melanie. Lucero. Guadalupe Mendoza. Muy bien. Imagínense una pequeña clase. Una pequeña clase de matemática. ¿No? Y yo aquí, por ejemplo. Voy a colocar. Voy a colocar. Tres. Más tres. Así de fácil nomás. Así de fácil. Y se los voy a. Compartir ustedes. Se los voy a compartir. Como. Una pizarra. Una pizarra. De imagen. No lo van a poder modificar. Se lo van a poder resolver. A ver. Resuelvanlo. Resuelvanlo. Todos tienen. A todos les ha llegado la misma pizarra. Alejandra. Ana. Amanda. Y vamos a ir viendo las respuestas. Por ejemplo. Acá tenemos a Ale. A. Muy bien. Ya contestó. Acá tenemos a. A. Alexia. Puso la respuesta abajo. Muy bien. Qué les parece. Este es el. Why. 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 Es el ábaco. ¿Y de dónde es el ábaco? De Arabia, de Arabia. Pero ¿por qué no usar un ábaco peruano? Les estoy mostrando, les estoy mostrando una imagen de un libro. Es el libro de Crónica y Buen Gobierno de Guamampo Marayala. Él tenía un estilo. ¿Cuál era su estilo? Colocar una imagen y colocar un texto. ¿Correcto? Muy bien. Y en una de las páginas de su libro Crónica y Buen Gobierno, vamos a llegar a esa figura que les he mostrado. Miren esa figura. ¿Qué estamos viendo en esa figura? En esa figura estamos viendo los quipus, pero a los pies, al lado de los pies, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos al lado de los pies? Una tabla. La yupana. Muy bien, milagros. La yupana. Entonces, yo recuerdo que en época presencial, en época presencial, teníamos que usar una yupana en tablero, ¿no? En tablero. Fíjense acá. Les voy a mostrar, les voy a mostrar la yupana que tengo aquí a la mano. ¿Sí? ¿Observan la yupana? Ahí tengo la yupana. Ahí tengo la yupana. Y gracias a esta cámara, me ayuda a mostrar y poder trabajar en ella. Pero también hay que seguir innovando. No todos tenemos la posibilidad de tener una cámara como esta. Yo he tenido que llevarlo al yambor. Observen. Les voy a mostrar, les voy a mostrar el yambor. Y para eso, he creado un yambor con la yupana. Voy a poner control C. Y observen. Ese link. Ese link del yambor es muy grande. Muy grande este link. Puede inclusive hasta confundir. Así que voy a usar un programita, un programita gratuito que es el BitLite. Con el BitLite, yo puedo reducir, reducir URL, link y tenerlos más pequeños. Así que los voy a crear. Ya lo creé. Ya lo tengo. Lo tengo ahora pequeño. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar y te invito a que ingreses un momento. Ingreses al yambor. Ahí está. Los que puedan ingresar. Los que puedan ingresar. Yo también voy a ingresar. Yo también voy a ingresar. Y fíjense, solamente para que vean. Para que vean. Ahí estamos en la yupana. Hemos tenido que adaptar materiales. Hemos tenido que adaptar materiales para la educación a distancia. ¿Qué te parece? Y así como te estoy mostrando, así como te estoy mostrando la yupana, ahora que estás mirando. Dime que estás mirando. Yo voy moviéndome porque te estoy mostrando, te estoy mostrando ahora el tangrán. Miren el tangrán. Ahí tienes el tangrán. Ahí tienes el tangrán. Y así como el tangrán, podemos mirar diferentes herramientas gracias a esta camarita. Trabajar con las regletas de Cusciñera. Trabajar con las regletas de Cusciñera. O, si quieres mostrar, tenemos la tira de fracciones. La tira de fracciones. Te muestro ahora el geoplano. Te muestro el geoplano. Ahí tienes el geoplano. Te muestro los pentominos. Ahí están los pentominos. Inclusive, te quiero mostrar las torres. Las famosas torres. Torres de Hanoi. Ahí tenemos las torres de Hanoi. Y esta cámara se puede ir moviendo. Puedo ir enfocando lo que quiero mostrar. Y esto es gracias a este hardware, a esta posibilidad. Pero hay que buscar. Hay que buscar también en internet. En internet vamos a encontrar diferentes herramientas. Como, por ejemplo, ahí están las torres de Hanoi. Una página virtual donde podemos trabajar de manera gratuita con las torres de Hanoi. O con el tangrán. Ahí tienes una página que te ayuda a trabajar el tangrán de manera virtual. Son los retos y desafíos. Son los retos y desafíos de esta educación a distancia. Y hemos tenido que adaptarnos. Adaptarnos. Torres de Hanoi. El geoplano. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del juego Tetris? Claro. ¿El juego Tetris en qué se basa? Se basa justamente en los famosos pentominos. En los pentominos que les he mostrado. Ahí están las regletas de Cusinière. Las tiras de fracciones. Y en este contexto, en este contexto, yo les quiero compartir que, como tal me ha presentado Ale. Yo trabajo en una, paralelamente en un editorial, en la editorial Bruño. Y en este contexto, hemos tenido que también evolucionar. Hemos evolucionado. Y hemos tenido que innovar con dos tipos de plataformas. Una plataforma CMS. ¿Qué es una CMS? Content Management System. Sistema de Administración de Contenido. Es un repositorio de materiales digitales que se llama B-Tools. B-Tools. Y luego tenemos otra plataforma que es una LMS. ¿Y qué es una LMS? Un Learning Management System. Sistema de Administración de Aprendizaje. Es una plataforma interactiva. Hay una relación entre el maestro y el estudiante de forma asincrónica. Y es la B-Tools. Que se soporta, se soporta en el dominio de la plataforma Bling Learning. Entonces, demos un vistazo. ¿Les parece? Vamos a dar un vistazo. Muy bien. Nos encontramos acá. Y nos vamos a esta primera, a esta primera plataforma que les mencioné. Ingresando en la página de Asociación Israel Bruño, van a encontrar estas dos plataformas. La B-Tools y la B-Boombs. Y esta innovación ha sido con el ánimo de poder apoyar a todos los maestros en el desarrollo de sus clases y en la utilización de los recursos y materiales educativos. Ya no solo están recibiendo materiales físicos, que son los textos escolares, los cuadernos de actividades, cuadernos de trabajo, sino también están recibiendo el material digitalizado, como lo estamos viendo. No en PDF, porque por derechos de autor no podemos colgar los PDFs, pero sí van a poder contar con los libros digitalizados en una versión de Page Flip, libros electrónicos. Estimado Jorge, te quedan unos tres minutos. Excelente, Alejandra. Muy bien. Justo estamos con el último punto. Y te agradezco que me avises. Entonces, aquí el profesor puede mostrar de manera sincrónica los libros digitales. Puede trabajar en ello usando herramientas gratuitas, como el Paint Tool Market. Y otras más que he estado mostrando durante este webinar, este encuentro. Y demos un salto a la segunda plataforma. La segunda plataforma es la V-Books, en Blind Learning, donde hemos alojado todos nuestros contenidos. Todos nuestros contenidos para que accedan los estudiantes y accedan también los maestros. Con la posibilidad de no solo trabajar con los materiales físicos, sino con la alternativa que puedan escoger entre materiales, entre materiales físicos y plataformas. Por ejemplo, me voy a cinco años. Esta plataforma es compatible con diferentes dispositivos. Una PC, una laptop, un iPad o tablet, un Android, 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 etc. Y para terminar, con una pequeña demostración, voy a crear una actividad. Vamos a crear una actividad. Por ejemplo, voy a ingresar acá. Voy a crear una pequeña actividad con un salón de cinco años. Imagínense, un pequeño salón de cinco años. Vamos a crear una pequeña actividad. Rápidamente, en este último minuto que me queda, voy a poner aquí un título. Selección de ejercicio. Voy a seleccionar un ejercicio que sea cerca, lejos, descripción. Acá le dejo una descripción. Para tardar tiempo, estoy colocando letras. Estoy colocando letras. Voy a escoger matemática. Voy a escoger matemática. Vamos a buscar una actividad de cerca, lejos. Le doy buscar. Le doy buscar. Y le vamos a dar aquí un clic a esta actividad. Muy bien. Le doy OK. Y me sale un mensaje. El mensaje que me sale es que se ha enviado correctamente la actividad. Entonces, rápidamente, he abierto una plataforma como estudiante. Aquí estoy como estudiante. Voy a mis mensajes. Y mis mensajes me ha llegado la actividad. Tu profesor Jorge, tu profesor Jorge te ha puesto deberes. Conéctate. Le damos clic, le damos clic al deber y automáticamente vamos a tener una ficha interactiva. Como los niños pequeños, los niños pequeños están en proceso de aprender a leer, todas las instrucciones vienen en audio. Todas las instrucciones vienen en audio. Observa la imagen y señala si son verdaderas o falsas las siguientes frases. Primera pregunta. Los elefantitos están lejos de su mamá elefante. Falso, falso. Los elefantitos están cerca de los árboles. Falso, están lejos. Los elefantitos están cerca a su mamá elefante. Verdadero, verdadero. Los elefantitos y su mamá están lejos de los árboles. Verdadero. Y acá hay un botón que tenemos que es el botón de corregir. Le damos corregir y automáticamente la ficha va a ser corregida con una calificación interna. Y la profesora en su sección de calificaciones va a tener el cotejo de todos los estudiantes que han resuelto la ficha y la calificación. Asimismo va a poder realizar algún tipo de retroalimentación. Por ejemplo, si yo le doy clic acá, le doy clic acá. Puedo darle clic y escribir una pequeña retroalimentación. Pero un niño pequeño no lo va a poder leer. ¿Quién lo leería? Lo tendría que leer el papá. Lo tendría que leer mamá. Entonces podríamos dejarle un mensaje. Y con esto concluimos. Esta plataforma tiene para enviar mensajes a todo el salón. A todo el salón. Puede ser a un estudiante. Puede ser a un estudiante. Colocamos el nombre del estudiante y le mandamos un audio. Vamos a mandarle un audio. Le estoy dando grabar. Grabar con audio micro. Estimado Luis, te felicito porque has realizado muy bien la ficha. Es su evidencia. Te has comprendido lo que hemos desarrollado en clase. Etcétera, etcétera. Un ejemplo rápido. Muy bien. Pausa. Y acá vamos a tener la grabación. Que automáticamente va a ser enviada al estudiante. Muy bien. Mis estimados participantes. Quiero ser respetuoso del tiempo. He tratado de motivarles, de estimularles, a que revisen materiales, revisen páginas web. Y puedan ver que las diferentes casas editoriales no nos hemos quedado con los brazos cruzados. No nos hemos quedado con los brazos cruzados. Y asociación editorial Bruño, que pertenece a los hermanos de las escuelas cristianas de la Salle, ha dado un paso gigantesco de poder formular su propia plataforma CMS y adquirir un dominio para una plataforma LMS para apoyar el quehacer pedagógico de los diferentes docentes a nivel nacional. Gracias, gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por tu tan dinámica presentación. Y allí muchos te están agradeciendo por el chat también por eso, ¿no? Por brindarnos herramientas útiles y sobre todo resaltar la labor que todos los docentes han tenido durante esta pandemia, ¿no? De reinventar su labor con creatividad y también porque es necesario desarrollar estas competencias digitales que tú nos comentabas al principio de tu ponencia, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora, para continuar, damos pase a Jessica Sánchez, quien nos hablará sobre el camino de la enseñanza y el aprendizaje en el contexto de clases virtuales y las posibilidades que nos ofrecen Plastic. Jessica es jefa de práctica de la Escuela de Educación en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y asesora pedagógica de la editorial SM Santa María. También es productora de textos escolares y guías metodológicas del área de comunicación en primaria y en secundaria. Adelante, Jessica. Tienes 15 minutos. Gracias, Alejandra. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, mi estimado Jorge, felicitaciones por tu presentación. Muy bonita, muy activa. Me has dado pie a mí para continuar con la temática que me han encargado. Bueno, con Jorge ustedes han podido apreciar todas las posibilidades que tenemos con las herramientas digitales que han ido incorporando a nuestra labor docente. En mi caso, por el tiempo que tengo, que son 15 minutos, vamos a obviar algunas cuestiones que había preparado con ustedes. Voy a empezar a compartir la pantalla para un poco poder atender a lo que se me ha convocado. Bien. Como nosotros podemos, no se nos ha podido percibir, nuestra educación ha cambiado. De alguna manera, nosotros, bajo el título, bajo la premisa de esta semana, de esta ponencia, vamos de la pizarra al cajón. La planificación curricular en la virtualidad. ¿Cómo ha sido ese caso? Cuando nosotros escuchamos a Jorge, hemos presentado las diferentes plataformas y herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance. Y como él mismo ha dicho, en realidad esto no es de ahora. No nació con la pandemia. No sé quiénes son antecedentes. Y si nosotros nos centramos un poco en la educación peruana, nuestra pregunta sería, yo quiero partir con una pregunta. ¿El uso de la tecnología es reciente en la educación peruana? ¿Qué podemos decir? ¿Qué piensan ustedes? ¿El uso de la tecnología es propia reciente en el siglo XX en nuestro ámbito educativo? Bueno. Bueno. Les comento que el uso de la tecnología en el ámbito educativo peruano no es, no es reciente. En realidad tenemos experiencias, proyectos, estrategias que datan desde el año, desde el año antes del 2000. Hablamos pues de que no es nuevo, no es nuevo. Ahora, hay reglamentos, leyes, disposiciones que nos dan a conocer, que nos establecen. Una, por ejemplo, una muy importante para todo estudiante y docente de educación, es la ley general de educación, dada en el 2003. Esta ley de educación, ¿de qué nos habla? ¿Qué nos declara? Nos declara que existe la educación a distancia como una modalidad del sistema educativo y que se caracteriza básicamente por esa interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo y que se ve facilitada por los medios tecnológicos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para propiciar el aprendizaje autónomo del estudiante. Y dicen que esta modalidad del sistema educativo puede ser aplicado en las diferentes etapas. Ahora, ¿para qué se empleó? ¿Para qué se declara en la ley general de educación? Básicamente para complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial cuando esto sea requerida, cuando hay una necesidad. Y también para contribuir a ampliar la cobertura y las oportunidades de rato. Por lo tanto, la ley de educación actual que nos rige contempla, contempla esta modalidad y contempla el uso y el objetivo que participa. A esto le sumamos el Currículo Nacional de Educación Básica. Todos nosotros somos conocedores del Currículo Nacional de Educación Básica dado en el 2016. Y en este Currículo Nacional, en este enfoque por competencias que nosotros tenemos, se nos va a conocer la competencia 28. Esta competencia 28, enmarcada en ese desenvuelo en los entornos virtuales generados por las TIC, nos propone cuatro capacidades. Y se asume con una competencia transversal. ¿Por qué? Porque lo vamos a asumir todos los docentes en los diferentes niveles y en las diferentes áreas. Por lo tanto, estamos obligados y facultados para que nuestros estudiantes aprendan, aprendan de forma autónoma, haciendo uso de las TIC. Y esto se ha venido a complementar actualmente con el Proyecto Educativo al 2035. Este proyecto educativo tiene como uno de sus ejes intrusores que para el 2036 se potencializa. Se potencializa el uso de estas herramientas digitales, de esos formatos digitales. ¿Para qué? Para potenciar la enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje autónomo y la investigación en el campo educativo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, al 2036, la idea es que nuestros chicos y nuestros estudiantes tengan el uso universal e intensivo de las tecnologías digitales. Por lo tanto, esto nos lleva a nuestra primera conclusión. Desde nuestra Ley de Educación, Currículo Nacional y el TEN al 2036, hay una necesidad de empoderar tanto al docente como al estudiante del uso de las herramientas digitales, del uso de los entornos digitales, del uso de la tecnología digital. Esa es una primera conclusión a la que no llega. Ahora, este es un poco el marco normativo que tenemos, las propuestas que tenemos. Dentro de eso, es importante también nosotros saber que iniciativas educativas con respecto al uso de las TIC se han dado a lo largo de muchos años en nuestro país. Tenemos propuestas como Duret en 1996, el proyecto Huascarán en el 2001, el plan maestro del siglo XXI en el 2008, TIC para aprender en el 2015 y actualmente la estrategia cierre de brecha digital 2020. Ustedes se dan cuenta, el ámbito educativo, tanto del docente como del estudiante, ha estado aplagada de propuestas, proyectos, estrategias, para que tanto un docente como el estudiante pueda ser implementado y pueda ser efectivo el uso de las TIC. Esas TIC, esos recursos que Jorge nos ha mostrado. Ante esta gama de posibilidades que ha habido a lo largo de más de 20 años, a nosotros nos vino algo muy importante. Eso yo no lo voy a colocar, no lo voy a tratar ahora por otra cuestión de tiempo. Voy a seguir avanzando. Ante la pandemia, tuvimos nosotros una conexión en el ámbito educativo porque no esperábamos estar paralizados tanto tiempo. Ante este hecho mundial, surge en el nivel educativo una resolución biceministerial 093 del 2020. Esta resolución biceministerial, a nosotros los educadores, nos plantea una serie de pautas para enfrentar la educación en este contexto de pandemia. Y esta resolución biceministerial establece algunos lineamientos, algunos objetivos, y nos da algunas indicaciones. Lo primero que nos dice es que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, tienen que prestar el servicio educativo, pero utilizando mecanismos no presenciales o remunerios. Y ahí nos echamos en ese momento a ver qué podíamos hacer. También nos dice esta resolución. Nos dice que a partir del 6 de abril se va a implementar la estrategia denominada Aprenda en Casa y que el sector nacional debería emplear esta estrategia. Y si el sector privado no contaba en este momento con algún recurso, con alguna estrategia, podía emplear también a la Aprenda en Casa. ¿Qué más nos presenta esta resolución biceministerial? Aproba un documento normativo. Y ese documento normativo denominado Orientaciones Pedagógicas para el Servicio Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria para el coronavirus COVID-19, nos dice que este documento tiene como objetivo orientar la reprogramación curricular para dar cuenta de este 2020, tomando en cuenta que estábamos implementando el currículo nacional y que estábamos atentando una emergencia sanitaria. Esto fue lo que ocasionó que nosotros viéramos con otros ojos lo que nosotros llamábamos nuestra planificación curricular. Por lo tanto, ahí hubo un primer cambio, un cambio de mirada, porque ya no íbamos a estar con nuestros chicos, sino que íbamos a avanzar a una educación remota, a una educación no presencial. Esta resolución biceministerial, con esas orientaciones, con ese documento normativo, nos, de alguna manera, nos ayudó a orientar el camino que debíamos seguir nosotros. Y digo orientar, porque ese es el objetivo. Fue frente a lo que teníamos, qué podemos hacer y cómo podemos sacar adelante a nuestros chicos. Y partió de una serie de orientaciones, como bien dice el documento. Lo primero que nos dijeron fue que deberíamos adaptar, adaptar nuestra propuesta educativa, tomando en cuenta las características y las necesidades educativas de nuestros estudiantes. Eso era lo primero que teníamos, eso era lo primero que teníamos que ver. Disculpen, acá tengo una interrupción, perruna. Estamos tratando de solucionar. Esta adaptación nos llevó a que nos llevó a que planificáramos en función a experiencias de aprendizaje. Y el ministerio nos dijo que podíamos utilizar cinco, digamos, líneas. El cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia, la convivencia en el hogar, la ciudadanía en común, el bienestar emocional y el uso del tiempo libre. Y todo eso enmarcado dentro de experiencias de aprendizaje. Este fue el primer paso que dimos a nivel de planificación. Luego, se nos recomendó utilizar la estrategia Aprenda en Casa, que planteaba una serie de actividades y recursos que iban a ser implementados, iban a ser difundidos a través de la web, la radio y la televisión. Eso llevó a nosotros como docentes a qué? Nos llevó como docentes primero a revisar, a revisar todo lo que tenía el Aprenda en Casa y poder nosotros, orientados por esa experiencia, complementar con algunas actividades contextualizadas lo que podíamos trabajar con nuestros estudiantes en esta educación no presencial. Asimismo, esto nos llevó a qué? A darnos cuenta que al no tener de cerca a los estudiantes, teníamos que empezar a monitorear a distancia y evaluar también a distancia, pero empleando, ¿qué? Empleando una evaluación formativa. Y eso implicaba brindar mucho apoyo y poner como bandera la retroalimentación que hoy en día lo seguimos haciendo de manera permanente. Entonces, déjense, todos esos cambios que vienen a nivel de planificación. No, ya nosotros sabíamos que un enfoque por competencias debíamos trabajar por evidencia y esas evidencias respondían a las producciones o actuaciones que iban elaborando nuestros estudiantes y que nosotros recogíamos y que evaluábamos y calificábamos. Bien, esa propuesta nos dijeron ustedes la tienen que seguir haciendo a nivel de planificación, pero, ojo, vamos a tener que priorizar una evaluación formativa y la retroalimentación. ¿Por qué? Porque el principal objetivo no era colocar una nota, sino el principal objetivo era asegurar que nuestro estudiante aprendiera en función a lo que nosotros le estábamos dando. Y por lo tanto, teníamos que trabajar esa evaluación que acompañaba, que sugería, que retroalimentaba y que orientaba y que trataba de salir esos pisos que no le podían ayudar nosotros a los chicos en la parte presencial. Porque todos sabemos, todos los que hemos estado en esta forma presencial y no presencial, vemos que hay diferencias muy notables que no podemos muchas veces cubrir en esta educación virtual, en esta educación no precisa. Y también se nos propuso que los chicos todo aquello que iban trabajando en casa pudieran guardarlo en un portafolio, en un portafolio los chicos y que también nosotros los docentes hemos reforzado. Entonces, ese es, digamos, otro de los cambios que nosotros trabajamos a nivel de prevención. Y acá se viene lo que estamos trabajando en esta mesa de diálogo. Otro de los elementos, otra de las pautas que nos da estas orientaciones nos dicen, el medio o mecanismo para el desarrollo del trabajo remoto. ¿Qué tienes que emplear para trabajar en esta educación remota? Nos presentan cualquier equipo o medio de telecomunicaciones y análogos, internet, telefonía u otros, que resulte útil y necesario para la prestación de servicios no precisos. Esto, para nosotros, fue de alguna manera lo más grande, porque, como bien, nosotros sabemos, nosotros los docentes conocían las herramientas, pero a lo mejor no solíamos usarlo con la frecuencia que ahora nos usamos y no conocíamos tantas herramientas como ahora con eso. El no tener a los chicos contra nosotros nos obligó a implementar en el conocimiento el manejo de estas herramientas virtuales. A nivel de planificación, se nos dieron algunas matrices para orientar lo que podíamos hacer. Se priorizaron algunas competencias de las diferentes áreas, se priorizaron algunos enfoques transversales que tenían que ver con los ejes, se nos pidió que se trabajaran las dos competencias transversales porque era una necesidad, se nos crearon las experiencias de aprendizaje que podían durar un mes, dos semanas, quince días, cinco semanas, ellas tenían un propósito de aprendizaje, partían de una situación significativa, teníamos una evidencia que al finalizar experiencia de aprendizaje teníamos nosotros que calificar, pero durante ese proceso teníamos que hablar informáticamente. se nos facilitó también establecer esas competencias, esos desempeños que nosotros podíamos evaluar, se nos organizó en función a días y qué áreas y qué podíamos abordar en esas áreas. También se nos dieron cuadros para organizarnos en cada área a nivel de actividades, cuántas sesiones íbamos a tener, qué competencia, qué capacidad, qué desempeño, qué recursos, qué herramientas podíamos utilizar. Se nos planteó también esa evidencia que teníamos que trabajar en cada área que iba a complementar esa evidencia general que íbamos a trabajar por experiencias de aprendizaje. Y en este feedback que nos daba el ministerio que nosotros íbamos aprendiendo por cada área, pues descubrimos cómo, qué herramientas y qué dispositivos, qué estrategias podíamos nosotros trabajar con los chicos. Descubrimos nuestra curva de realidad. Descubrimos que el dispositivo más usado y el que tenía la mayoría de nuestros estudiantes en casa era el celular. Ese fue el dispositivo que empleamos en el 2020 y que todavía seguimos empleando en el 2021 a nivel de Perú. A nivel de Perú. ¿Qué más descubrimos? Descubrimos que las herramientas digitales por una cuestión de conectividad, por una cuestión de dispositivo, si bien es cierto nosotros los docentes podríamos haber aprendido muchas herramientas digitales, nos dimos cuenta que la realidad de conectividad de nuestros estudiantes y también a nuestra era muy diferente a todo ese panorama virtual que tenemos. Y frente a eso conocemos todos los beneficios que nos presentaba el WhatsApp. Descubrimos también que nuestra pizarra verde Atiza podía ser reemplazada por esta pizarra virtual Jamboard que era gratuita porque venía con todo lo que nosotros tenemos a través del Google. Descubrimos también que teníamos el Google Claro y que con este Google Claro podíamos nosotros tener de alguna manera esas clases y podíamos colgar nuestros recursos, podíamos revisar tareas, podíamos hacer retroalimentaciones, podíamos colocar evaluaciones en línea y de alguna manera se convirtió el Google Claro en esa plataforma que nosotros empleamos todavía para conectar con los estudiantes. Nosotros empleamos prácticamente en todas nuestras sesiones de aprendizaje presentar lo que íbamos a trabajar con los chicos empleando el PowerPoint que antes lo utilizábamos esporádicamente pero con la pandemia vimos que la herramienta que podía tener parte de gamificación imágenes insertar videos podía ser el PowerPoint llega a la que más conocíamos mientras implementábamos otro tipo de herramientas digitales. Y también descubrimos que nosotros podíamos utilizar herramientas digitales de gamificación que podían hacer más interactivos, más creativos y más dinámicas nuestras experiencias en sí mismos. Estas digamos fueron las que utilizamos más. Todas las que se han mencionado anteriormente con Jorge han sido implementadas. Yo enmarco un poco lo que se trabajó en este 2020 y todavía lo que se sigue trabajando en este 2020. ¿Qué descubrimos? Y con esto cierro ya mi presentación. ¿Qué posibilidades, qué ventajas nos traía el uso de las TIC tanto a nuestros estudiantes y a nosotros como los estudiantes? ¿Qué descubrimos? Que el uso de las TIC motivaba que nuestros estudiantes quisieran aprender porque jugaban y teníamos diferentes elementos audiovisuales, auditivos, solo visuales para interactuar. ¿Qué descubrimos también? Que existían herramientas digitales para fomentar el trabajo colaborativo. No los podíamos tener con nosotros pero sin embargo con un padre y con un Yandor podíamos crear grupos y podían los chicos interactuar de esa manera y presentar y hacer sus trabajos. Otra posibilidad descubrimos que nuestros chicos podían ya iniciar su autonomía en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros colgábamos recursos que ellos tenían que leer, que ellos tenían que manipular, que ellos tenían que desarrollar y que de alguna manera se tenían que autodirigir, autoformar y que nosotros complementábamos en las cajas sincrónicas que teníamos con ellos. ¿Qué más descubrimos? Descubrimos que nuestra enseñanza podía ser flexible. ¿Por qué? Porque no necesariamente teníamos que darle todos los chicos en los 40 minutos que teníamos, sino que nosotros orientábamos y que ellos complementaban su proceso de enseñanza, su proceso de aprendizaje en la casa. Y por lo tanto nosotros descubrimos que los chicos no todo lo tenían que aprender en esos 40 minutos. Finalmente nos llevó a nosotros ser mucho más conscientes de que podíamos renovar nuestros métodos, nuestras estrategias y nuestros recursos para poder hacer más posible la enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Por lo tanto la pandemia nos trajo un gran regalo. Potencializar el uso de la CIC con nuestros chicos, fortalecernos el trabajo en equipo como docentes y lo otro descubrir que teníamos mucho potencial para realizar y que nosotros éramos capaces de enfrentar y de poder seguir apostando por una buena educación en nuestros países. Gracias, estimados colegas. Creo que estoy en el tiempo exacto. ¿Verdad, Silvanas? Yo les agradezco mucho. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, Jessica, por ese aporte tan enriquecedor. También por habernos mostrado un panorama completo de cómo nuestra educación ha ido cambiando a lo largo de este tiempo y como tú misma decías, que hay diferentes retos que se han presentado, pero también como retos muchas posibilidades de sobre todo seguir aprendiendo y formándonos. Te agradecemos por tu valioso aporte. Bueno, como tercera intervención tenemos a Diego Cuya Ruiz que nos va a presentar el trabajo curricular en el contexto de educación no presencial. Diego es magíster en educación con mención en gestión de la educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en educación secundaria en la especialidad de filosofía y ciencias sociales por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Cuenta con el diploma de equidad, inclusión y diversidad por el Instituto de Consejería Especializada de Lima y actualmente se desempeña como docente y tutor en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en la Universidad Católica CES Apiense. Adelante Diego. Muchas gracias Alejandra. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir este tiempo. La presentación que tengo a mi cargo el día de hoy como mencionó Alejandra la he titulado El trabajo curricular en el contexto de educación no presencial. Y es que en esta ocasión a diferencia de Jorge y de Roxana quisiera centrarme un poco en el trabajo que ha sido el currículo. ¿No? Ese documento que muchas veces es visto con distintos sentimientos con distintas formas de acercarnos a esto porque cada uno de nosotros ha tenido una experiencia o tiene una experiencia muy peculiar frente al trabajo curricular al trabajo con este currículo que además es un currículo que sigue en constante proceso de incorporación a la dinámica escolar. Para ello quisiera un poco hacer referencia a algunos elementos. La pandemia que ha sido originada por el COVID-19 en el trabajo escolar y en el trabajo educativo en general nos ha generado incertidumbre ha generado confusión porque nadie estaba preparado para el trabajo que implicaba el seguir con nuestras vidas dentro de lo que podemos entender como seguir con nuestras vidas bajo estas condiciones. ¿No? Y es que acá surge algunas preguntas que de alguna u otra forma Jorge y Jessica han ido mencionando antes. El surgimiento o la difusión la popularidad de estos recursos TIC nos hacen pensar si es que seguimos haciendo lo mismo o si es que nosotra debemos experimentar. los recursos TIC van a ser una gran oportunidad para poder ir generando para poder ir enganchando a nuestros estudiantes motivándolos y también nosotros irnos motivando. No obstante ¿cómo usamos estos recursos? Si es que seguimos o venimos repitiendo patrones o conductas que desarrollamos en las clases presenciales en las clases tradicionales y no es porque lo tradicional sea malo sino que tenemos que recordar que la educación no presencial es distinta involucra otros elementos distintos alejados a lo que desarrollábamos nosotros como profesores en nuestras clases en nuestras sesiones. y es acá que empieza a surgir algunas necesidades preocupaciones desde el trabajo del docente surge la necesidad de empezar a desarrollar habilidades digitales y no solamente en el uso de una herramienta sino en el manejo en la gestión de lo que implica eso. Yo tuve la oportunidad el año pasado de acompañar en dos oportunidades a grupos de profesionales de docentes que decidieron participar de un curso de formación continua aquí en la RUIS porque justamente tenían esta necesidad de este interés de conocer herramientas bajo una lógica un poco didáctica de en qué momentos en qué procesos podría incluir podría utilizarlas y qué es lo que quisiera lograr con eso. Entonces muchos de los docentes estuvieron interesados estuvieron entusiasmados con el desarrollo de sus propias habilidades digitales. Muchos de los estudiantes muchos de los escolares hoy en día tienen un vasto conocimiento un vasto manejo de justamente estas herramientas pero sí era necesario que los docentes y esa es una de las primeras brechas que había que reducir que los docentes también puedan manejar estas herramientas. el trabajo del docente también involucró también demandó que puedan desarrollar una comunicación eficaz una comunicación asertiva no sólo de forma oral cara a cara cosa que no podríamos desarrollarlo sino a través de medios digitales como los que estamos desarrollando ahora desde el whatsapp una videoconferencia un mensaje de texto distintas formas porque la comunicación sigue siendo un elemento valioso dentro del proceso formativo y acaso es que una de las preocupaciones que ya han ido mencionando Jessica y Jorge la necesidad de empezar a reducir brechas y es que en nuestro país lastimosamente el acceso a la tecnología la conectividad son elementos sumamente preocupantes y urgentes de atender es en ese sentido que yo me planteo dos preguntas que creo que de alguna u otra forma los profesores que hemos estado desarrollando en nuestro ejercicio en nuestra práctica durante ese tiempo en cuarentena en ese tiempo en pandemia nos hemos realizado ¿cuál es el sentido o qué sentido tiene educar y qué se debe aprender en estos tiempos? Muchas veces nos hemos sentido tal vez con esta frustración con esta necesidad de repensar qué es lo que estoy haciendo y cómo le está sirviendo a mis estudiantes de qué le sirve recordando que no necesariamente la escuela debe ser un espacio para formar hacia la universidad o hacia el instituto la educación escolar la educación básica tiene como objetivo la formación de un ciudadano y esa formación ciudadana esa formación cómo puede ser desarrollada en este contexto al estado es por ello que nos preguntamos durante este tiempo que hemos estado desarrollando nuestra práctica docente en los que nuestros estudiantes han ido aprendiendo ha sido una oportunidad para el cambio es decir nosotros como docentes hemos cambiado hemos reajustado algunas prácticas que veníamos desarrollando y que probablemente podrían seguir siendo innovadoras en este contexto o seguimos haciendo lo mismo quisiera ahora ir con dos definiciones del currículo y es que en la universidad tengo la posibilidad de dictar cursos vinculados al currículo cursos con didáctica y muchas veces el acercamiento a esto es hay el currículo y más aún con el currículo nacional que tenemos hoy en día que ha sido un currículo que ha estado en boca de todos que ha sido cuestionado que ha sido creo que muy pocas veces ha pasado esto pero ha aparecido muchas veces en los medios de comunicación lo cual es bueno porque nos hace entender qué es lo que estamos desarrollando como país qué es lo que como país queremos lograr cuál es nuestro proyecto con respecto a la educación en este sentido básica de nuestros estudiantes y el hecho de que el currículo haya sido o esté en la mira de todos es bueno es bueno porque nos permite acercarnos a eso el currículo como les decía muchas veces tenemos algunos temores algunos prejuicios con respecto a cómo trabajar especialmente quienes ya nos hemos desarrollado laboralmente antes de el desarrollo del currículo vigente es decir hemos estado con el DCN y con todas las modificatorias que ha tenido desde su promulgación en el 2006 no recuerdo 2007 vienen muchas ideas muchos prejuicios al respecto algunas de las definiciones que me han parecido interesantes de compartir con ustedes y que puede ser que ya las hayamos visto antes son la de Zabalsa y la de Stenhouse quien es citado por Flores Zabalsa nos dice que el currículo es un conjunto de los supuestos de partidos de las metas que se desean alcanzar y los pasos que se dan para alcanzar es el conjunto de conocimientos habilidades actitudes que se considera trabajar en la escuela año tras año y por supuesto la razón de cada una de esas opciones eso es lo que nos plantea Zabalsa hace más de 10 años Stenhouse citado por Flores nos plantea que el currículo es un proceso educativo es un curso de acción que desarrolla el profesor con sus estudiantes es una pauta viva de ordenamiento de la práctica de la enseñanza es una secuencia de procedimientos hipotéticos que solo pueden comprenderse y corroborarse en la sesión concreta de la enseñanza estas dos definiciones plantean algunas ideas que personalmente me parecen muy interesantes y retadoras para lo que muchas veces los docentes venimos desarrollando constantemente lo primero es lo que nos plantea Zabalsa cuál desde dónde partimos y hacia dónde queremos llegar sabemos que las condiciones por lo que ya hemos escuchado antes por lo que hemos vivido también durante este año y medio y un poquito más las condiciones no son las mismas a una educación presencial tenemos muchas dificultades pero también se han abierto muchas oportunidades para el trabajo entonces cuáles son nuestros puntos de partida y hacia dónde queremos llegar dadas las condiciones en las que nos encontramos hoy qué es lo que deseo qué es lo que quisiera trabajar año tras año es decir tengo que seguir trabajando lo que se plantea en mi programación anual que la elaboré en el 2018 2019 recordemos que el currículo es un elemento vivo es una pauta viva como dice Stenhao siempre y cuando nosotros los docentes quienes lo diseñamos los hemos vivido si es un documento que no cambia que toma sumamente distancia de lo que va pasando en nuestra realidad educativa entonces es un documento que no nos va a resultar útil y que probablemente puede generar reacciones negativas o las no esperadas dentro del trabajo con nuestros estudiantes y también el trabajo que nosotros venimos desarrollando es también importante que tengamos en cuenta que somos nosotros los profesores quienes trabajamos con el currículo el currículo y habla específicamente del currículo nacional no es una camisa de esfuerzo no deberíamos de sentirlo como una camisa de esfuerzo sino tendríamos que sentirlo como una oportunidad para poder seguir trabajando para poder seguir desarrollando y como dice Sabalca conocimientos habilidades y actitudes no solamente centrarnos en el aprendizaje concreto cognitivo y conocimiento sino que otras oportunidades de aprender tienen mis estudiantes dentro de esta propuesta nuestro currículo nacional apuesta por un enfoque por competencias lo cual no implica renunciar a los conocimientos o a los contenidos sino que darle un sentido justamente a ellos ok en este contexto que hemos tenido un alejamiento en estas aulas físicas que hemos desarrollado una educación no presencial ¿cuáles son esos contenidos? ¿cuáles son esas habilidades? ¿cuáles son esas actitudes? ¿esos valores? ¿qué deberíamos de ir desarrollando o que podríamos ir desarrollando en este contexto? voy a hacer referencia a la resolución viceministerial que Jessica ha ido mencionando sin querer queriendo no estamos abordando los mismos puntos de esta resolución yo quisiera tocar tres puntos que me parecen interesantes dentro de justamente estas recomendaciones empiezo con el último de esto las acciones que van a ser planteadas en esta resolución se encuentran en el marco del establecido en el Currículo Nacional de Educación Básica ¿pero cómo? si yo voy al currículo voy a poder encontrar literalmente lo que se está planteando en esta resolución y lo que Jessica ya nos ha ido nos ha ido mencionando sobre las experiencias de aprendizaje sobre el uso de los recursos sobre el rol del docente del estudiante etc. en algunos casos de forma explícita pero sí recordando que este currículo no es una camisa de fuerza sino es un marco en donde podemos irnos desarrollando sin salirnos de estos elementos básicos es posible que también se pueda adaptar nuestro currículo a una educación no presencial hay dos llamadas de atención por decirlo así una hacia las docentes y otra enfocada hacia los estudiantes la primera que me parece muy interesante es los docentes deberán adecuar lo que tenían originalmente planificado y reorganizar planteando experiencias de aprendizaje enfocadas principalmente en aspectos vinculados a la coyuntura actual que habilite a las y los estudiantes a procesar y aprender desde la experiencia fortaleciendo competencias de desarrollo personal y ciudadanía nuevamente acá vemos evidenciado que la meta el objetivo del sistema escolar no es que el estudiante pase a la universidad no es que el estudiante pueda seguir este estudios técnicos sino que pueda desenvolverse satisfactoriamente como ciudadano como persona que pueda ser aquel ciudadano que pueda contribuir a la construcción de una sociedad más justa de una sociedad más equitativa que pueda apostar por el bien común pero para apostar por el bien común también tiene que desarrollar estas habilidades personales entonces ¿qué? ¿cuál es el llamado que se nos plantea desde esta resolución? nosotros como docentes debemos de orientar nuestro esfuerzo uno a olvidarnos de la figura en que la escuela es una burbuja alejada de la sociedad porque hoy más que nunca la escuela como espacio físico no está disponible y estamos aprendiendo de la sociedad de lo que pasa en nuestro contexto de lo que pasa en la inmediatez es por ello que el vincular el desarrollar justamente estas apreciaciones o acercamientos hacia lo que pasa en nuestro día a día se hace cada vez más importante y urgente y el otro llamado que nos hace esta resolución es que lo más importante es aportar el bienestar de los estudiantes favorecer aprendizajes directamente relacionados a su necesidad de entender y de procesar los cambios por lo que estamos atravesando como sociedad cambios que estamos atravesando a nivel planetario y analizar las repercusiones en su vida y discernir las alternativas en curso es decir acuérdense no es importante qué es lo que tiene que aprender sino que tenemos que llevar al centro nuevamente a nuestro estudiante como centro como protagonista del currículo no tenemos que centrarnos necesariamente en qué es lo que va a aprender cuándo lo va a aprender qué tiempo nos vamos a demorar en aprender algo sino qué es lo que el estudiante necesita aprender y cómo se encuentra él o ella para desarrollar este aprendizaje en este contexto de pandemia todos creo que sin excepción hemos sido golpeados de alguna u otra manera con los tragos que ésta nos ha ido trayendo y los estudiantes nuestros chicos no han sido una excepción muchos no han estado probablemente con la disposición para aprender por cuestiones de salud por cuestiones familiares económicas que inherentemente en este contexto se han hecho mucho más evidentes y nosotros como docentes no podemos ser indolentes no podemos ignorar justamente esta situación es por ello que resulta importante que podamos considerar el diagnóstico de qué es lo que pasa con nuestros estudiantes como punto de partida no solamente tenemos que pensar en nuestros estudiantes como ok ellos van a realizar tal actividad yo voy a estar monitoreando acompañando retroalimentando sino que tengamos en cuenta justamente las necesidades las preocupaciones que van teniendo las dudas y que a partir de ello podamos realizar una experiencia de aprendizaje que sea realmente significativa que sea realmente trascendente para nuestros estudiantes hay dos etapas que muchas veces los profesores realizamos y no necesariamente recordamos y reflexionamos sobre eso personalmente yo soy muy crítico de ver la educación como una receta porque el trabajar con personas siempre nos implica que podamos reflexionar cuestionar y analizar lo que hemos venido haciendo y quienes llevamos años enseñando sabemos que no necesariamente lo que funciona con un grupo tiene el mismo eco y es por ello que el poder reflexionar sobre nuestros estudiantes y considerar este diagnóstico para la preparación y para el desarrollo de experiencias de aprendizaje resulta sumamente importante en ese sentido que es lo que creo que deberíamos seguir realizando y seguir realizando identificar los aprendizajes a desarrollar seguimos bajo un enfoque por competencias seguimos bajo una introducción porque no está del todo cuajado este currículo con todas las días y venidas que ha venido teniendo en estos últimos años y tenemos que identificar qué aprendizajes qué competencias resulta importante ir desarrollando yo diría algunas competencias básicas que le permitan más adelante desempeñarse satisfactoriamente de acuerdo al escenario en el que esté que podamos preparar y adaptar los insumos los recursos que vamos a ir desarrollando si seguimos desarrollando nuestros materiales nuestras evaluaciones los TIC que nos ha ido presentando Jorge minutos atrás de la misma manera en que lo venimos desarrollando en una clase presencial realmente no estamos adaptando es también importante considerar el acompañamiento el sostenimiento y retroalimentación a los estudiantes no solamente tenemos que acompañarlos académicamente sino que sostenernos muchas veces en este contexto de incertidumbre y es tal vez lo que nos va a resultar más complejo de cómo generar un sostenimiento cómo generar un acompañamiento a nuestros estudiantes a apoyarlos a darles unas palabras de aliento frente a esta comunicación no presencial es también importante y con esto quisiera terminar y a la vez problematizarnos cuál es el rol de los otros agentes del sistema en nuestras en nuestras habilidades muchas veces vamos a tener estudiantes que están con los padres de familia algunos dedicados exclusivamente a nuestros chicos otros no necesariamente algunos pueden tener cuidadores en algunos casos ellos están haciendo o ejerciendo un rol de cuidadores con sus hermanitos con algún pariente algún adulto mayor entonces es importante también tener en cuenta todos estos otros agentes que pueden ir surgiendo en el sistema ya no somos una educación en donde es docente y alumno sino que esta educación se ha hecho mucho más macro y está reconociendo a los distintos agentes que ya se hablaba muchas veces pero que realmente lo estamos viendo en práctica hoy en día esas son algunas de las ideas de los cuestionamientos que quería plantearles en este tiempo muchas gracias bueno muchísimas gracias Diego por esta invitación a la reflexión yo creo que que eso ha sido ¿no? invitarnos a reflexionar en cómo nosotros pensamos el currículo y yo me quedo con esto que tú has mencionado de que el currículo no es una herramienta que limita a los docentes ¿no? por el contrario es esa oportunidad para seguir avanzando seguir trabajando potenciar los conocimientos las habilidades y las actitudes ¿no? algo que tú resaltabas en tu presentación bueno muchísimas gracias y con esto pasamos a la última intervención que tenemos a Mireia Oajara quien nos escondrá sobre la experiencia bella alegría y su adaptación al entorno virtual Mireia es magíster en educación con mención en trastornos de la comunicación humana por la Pontificia Universidad Católica del Perú y se ha desempeñado como coordinadora del programa de gestión escolar ProCEP de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya adelante Mireia muchas gracias buenas noches a todas y todos un gusto estar con ustedes en esta semana de educación me avisan por favor si es que no se me escucha bien o no se puede ver si se escucha bien perfecto muchas gracias este es el tema que nos ha convocado a todos y no los mis compañeros que han estado en la mesa realmente han hecho una exposición brillante de todo que me va a servir para tomar en cuenta en este en este compartir ¿no? este cambio de escenario no todos los hemos vivido y sabemos que hemos pasado de aquello conocido a lo desconocido de la certeza a la incertidumbre y como bien han puesto ustedes en el nombre de esta noche de la pizarra al cajón ¿no? pero ¿qué ha significado esto? y sobre todo para el tema que nos convoca ¿no? el tema de la planificación en un escenario virtual siempre necesitamos partir del contexto del momento que estamos viviendo y sobre todo nos preguntamos ¿cómo superar las dificultades para promover aprendizaje de calidad en esta virtualidad? ¿no? hemos pasado de un año a otro pero la virtualidad se nos convierte ahora en este momento desde que empezamos la pandemia en el único escenario de aprendizaje enseñanza que tenemos y eso significa ver las dificultades o los problemas como desafíos como oportunidades es decir que no nos estanque que no nos detenga pero eso también pasa por un proceso no es tan fácil es fácil decirlo en palabras y ahora casi después de dos años lo podemos manifestar pero tenemos que reconocer también que las situaciones no han sido fáciles entonces cuando nosotros nos enfrentamos como docentes que somos a planificar tenemos que partir de algo de reconocer que es lo que estamos viviendo que es lo que están viviendo nuestros alumnos pero también nosotros porque somos parte de ese mismo contexto somos parte de esa misma realidad todo esto lo hemos vivido entre el año 2020 y este año 2021 ¿se puede hacer algo? lo primero que nos preguntamos el año pasado cuando nos sorprendió todo es ¿se puede hacer algo de la escuela? las escuelas se cerraron cambiamos de escenario de lo presencial a lo virtual ¿será que los chicos van a aprender? si están viviendo el dolor si están viviendo la incertidumbre si están viviendo la desesperanza ¿ellos podrán aprender algo? y la otra pregunta ¿será que yo como docente ¿seré capaz de enseñar? en esta situación de emergencia entonces había una serie de preguntas que salieron los docentes de fea alegría igual como cualquier docente de la educación se hizo estas preguntas ¿no? y el primer paso de la planificación es reconocer este punto entonces ¿qué dificultades enfrentamos? los docentes en sí mismos los padres de familia y también los estudiantes este reconocimiento entonces de este escenario va a hacer que nos vayamos clarificando en lo que viene después ¿no? y en los docentes teníamos que reconocer también que no teníamos necesariamente las competencias virtuales para enseñar en un nuevo escenario no lo sabíamos ya mis compañeros han dicho a pesar de que existía desde hace mucho la intención y la propuesta de tener una educación más virtual la educación era eminentemente presencial y lo virtual era accesitario era complementario y muchas veces ni siquiera existía en las escuelas ¿no? eso aunado con la situación de los propios docentes que no tenían tampoco el equipamiento ni los recursos necesarios quiere decir de los padres de familia ¿no? y los estudiantes sí utilizaban fíjese los recursos pero no necesariamente para aprender entonces una vez que hemos reconocido esto surge desde Fia Alegría una necesidad de hacer una propuesta que garantizar aprendizajes en tiempos de emergencia en situaciones de crisis como la que estábamos viviendo y formulamos esta propuesta tomando de centro siempre los aprendizajes y si lo traducimos ¿quién aprende? el estudiante nos centramos en el estudiante ¿qué es lo que necesita aprender? ¿cómo? ¿cómo necesita aprender? ¿y qué recursos le proporcionamos? entonces a partir de esa propuesta y pensando que teníamos que mirar el currículum porque es nuestro instrumento en el cual se plantean todos los aprendizajes a desarrollar a partir del perfil que queremos como educación peruana que decimos ¿qué aprendizaje lograr? imposible desarrollar los 31 competencias cuando un escenario ha cambiado tanto ¿verdad? al haber cambiado tanto el escenario definitivamente teníamos que mirar qué aprendizajes qué competencias y hacer el primer paso planificar de manera flexible es decir seleccionar competencias priorizadas y escoger aquellas que iban a ser electivas eso es lo que hicimos en Fia Alegría muy bien estas van a ser priorizadas no van a ser las 31 van a ser estas pero de estas ¿cuáles van a ser las priorizadas y cuáles las electivas? y llegamos a acuñar este término de aprendizajes integrados ¿no? a trabajarlo eso va a llevarnos también a priorizar desempeños y decir qué es lo que necesitan los estudiantes en estos momentos ¿no? a partir de eso planteamos varios modelos cuatro modelos de trabajar las competencias a veces cuando nosotros miramos las competencias las competencias desde nuestro currículum están asociadas a las áreas curriculares ¿no? y desde las áreas curriculares cuando planteamos un trabajo más integrado como lo vamos a ver dentro de unos momentos decimos todas las competencias son igual de importantes todas las competencias son igual de necesarias por lo tanto todas las competencias tienen que ser desarrolladas de la misma manera nosotros consideramos que no consideramos que hay modelos interdisciplinares donde yo puedo trabajar competencias de diferentes áreas pero también puedo trabajar competencias dentro de la misma área y el juego que yo pueda hacer entre las competencias va a depender mucho del primer paso que vimos si esa realidad me está demandando un qué tienen que aprender los estudiantes a partir de ese foco a partir de ese punto entonces yo voy a decir cómo manejo cómo juego con las competencias en ese primer modelo tenemos un modelo interdisciplinar porque está trabajando varias áreas ¿no? resuelve problemas de cantidad escribe diversos tipos de texto en lengua materna y crea proyectos desde los lenguajes artísticos tres áreas diferentes ¿verdad? y cada una con sus actividades o tareas a resolver acá las competencias todas tienen el mismo nivel de desarrollo ese es el modelo uno y probablemente el más conocido pero también tenemos otro modelo como es este modelo dos ¿no? donde también siendo interdisciplinar hay una competencia principal y hay otra competencia complementaria que se junta a la primera entonces si nosotros vemos en este ejemplo construye interpretaciones históricas tenemos al inicio y luego regresamos construye interpretaciones históricas ¿y cuál es la complementaria? lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna ¿es otra forma en que yo voy a desarrollar competencias en mis estudiantes? sí, por supuesto solamente que yo estoy cogiendo dos áreas donde una es la principal y la otra la complementaria pero no son los dos únicos modelos tenemos otra forma también de trabajar las competencias y ahí sale el modelo tres que también es interdisciplinar porque trabaja diferentes áreas curriculares pero a partir de una sola actividad fíjense que interesante entonces el maestro tiene varias formas de poder trabajar las competencias en los estudiantes ¿no? dependiendo de qué es lo que queremos nosotros trabajar y ese qué depende mucho de lo que necesita el estudiante y este modelo cuatro es intradisciplinar hemos recogido competencias de la misma área y la vamos a trabajar con diferentes actividades ¿no? hasta aquí la planificación ustedes dirán sí pues pero es lo mismo en un escenario presencial y virtual porque la ruta es la misma de trabajo solamente que al tener claro qué es lo que necesita en un escenario de crisis de emergencia hay una priorización una selección de competencias a trabajar en los estudiantes pero el segundo paso me planteé entonces la metodología ¿cuál es la metodología? la metodología está asociada al modo como a la modalidad si es presencial o virtual no la metodología está asociada más bien al cómo lograr aprendizajes y por eso trabajamos los proyectos integrados aquí también ustedes nos pueden decir pero esos proyectos integrados ya los conocemos sí todas las bibliografías y todas las evidencias nos indican que la mejor manera de desarrollar aprendizajes en los estudiantes es integrando las diferentes áreas no es compartamentalizando es integrándolos tanto en la primera etapa como en la segunda ¿podemos usar la virtualidad? sí sí podemos es decir el escenario presencial el escenario virtual lo seguimos trabajando hay adaptaciones que vamos a ir haciendo pero nos quedamos aquí en los proyectos integrados no porque luego viene la tercera pregunta ¿cómo favorecer aprendizaje en los estudiantes especialmente de aquellos con menos posibilidades de conectividad? ustedes saben que Fred Levy está presente en casi todas las regiones del país y no necesariamente en todas las regiones se cuenta con la conectividad suficiente para poder brindar la educación que quisiéramos en este escenario no lo tenemos ni siquiera en la misma Lima ¿no? entonces si nos planteamos nosotros queremos que los chicos aprendan definitivamente ¿cómo hacer que aquellos que están en menores condiciones o en peores condiciones puedan tener el mismo derecho a la educación? entonces pensamos en los materiales de autoaprendizaje que forma parte de esta metodología de trabajo para que los estudiantes que están en estas zonas más alejadas zonas rurales costeñas andinas amazónicas o periurbanas que no tienen acceso a la plataforma de aprendo en casa puedan seguir recibiendo el servicio educativo que merecen y que necesitan eso significa que si no tienen acceso a internet a televisión y a radio sus aprendizajes van a continuar no hay un corte nosotros sabemos que en estos momentos según las noticias que hemos recibido 400 mil estudiantes han salido del sistema porque necesitan apoyar a las familias a la gana familiar y llevar un sustento esta es una forma que nosotros vemos y que estamos apoyando y recuperando a los estudiantes que en algún momento de estos casi dos años dejaron el sistema ¿por qué? porque le proporcionamos este material de autoaprendizaje con una guía clara donde los chicos y las chicas los niños y las niñas pueden continuar estudiando los papás salen a trabajar y los niños más pequeños se quedan en casa a veces haciéndose compañía entre ellos pero con una guía un material de este tipo pueden continuar a hacerlo uno de ustedes ha mencionado dos de ustedes ha mencionado justamente que no hay el equipamiento presente en casa a veces lo único que tienen es un celular y del papá o la mamá que se lo lleva al trabajo eso significa que las brechas se hacen mucho más evidentes y se siguen profundizando en este escenario entonces volvemos nosotros a preguntarnos si estamos hablando de derecho a la educación y no una educación cualquiera sino educación de calidad tenemos que pensar en todos nuestros estudiantes y en todas las condiciones que tengo yo que mejorar para que esa brecha no se siga profundizando y eso es lo que tratamos de hacer desde Fialegria no es una ruta fácil no es un camino sencillo el que estamos recorriendo pero tenemos una fortaleza muy grande en Fialegria y son nuestros docentes una de las primeras diapositivas mencionaba que los problemas las dificultades son vistas como desafíos y oportunidades y así es ese es el maestro de Fialegria convierte las situaciones difíciles en situaciones vivibles más trabajables y alcanzables para todos ¿no? que cuesta el camino si cuesta pero todo lo que estamos presentando son evidencias del trabajo que se hacen en muchas escuelas que nos falta si efectivamente nos falta caminar nos falta seguir avanzando las situaciones van a presentarse probablemente mucho más difíciles después pero el trabajar de manera conjunta el tener una comunidad educativa que me dé soporte hace que la educación virtual la educación a distancia cuya una de las características es la soledad no sea vivida en solitario sino más bien entre todos ¿no? se han fortalecido comunidades dentro de las mismas escuelas donde los propios docentes se dan soporte unos a otros contamos con un equipo directivo de liderazgo que está pendiente de lo que ellos viven ¿no? de lo que viven nuestros docentes de lo que viven nuestros maestros y maestras y aquí tenemos justamente este este punto ¿no? el derecho a la conectividad es el derecho a ser ciudadanos digitales entonces hablábamos nosotros de nuestro de nuestro currículum ¿no? en el currículum es claro cuál es el perfil de salida de nuestros estudiantes un perfil de salida que está muy declarado muy específico y muy bien planteado pero no se dice los puntos de partida no parten nuestros estudiantes del mismo del mismo punto algunos estarán desde el punto de partida que nosotros pensamos y realmente consideramos que deben ser pero hay chicos que vienen de más atrás y lo viven los docentes ¿no? yo estoy enseñando en un tercero de secundaria pero no todos mis estudiantes tienen las competencias desarrolladas de un tercero de secundaria hay algunos que estarán más atrás otros un poco más atrás y otros muchos más atrás esa es una situación real que se viven dentro de las escuelas y en este escenario virtual hablamos de los puntos de partida diferentes hablamos de conectividad hablamos de equipamiento de recursos y materiales y también hablamos de estas competencias digitales que habíamos dicho al inicio ¿no? competencias digitales de los docentes de los estudiantes y también los padres de familia porque en este escenario somos aliados con los padres de familia para el desarrollo integral de los estudiantes y de sus hijos ¿no? este desarrollo entonces este cierre de brechas justamente parte del reconocimiento de que todos y todas tienen un derecho a la educación de calidad y equidad y nuestra responsabilidad como docentes es justamente acortar brechas lo han señalado también mis compañeros de mesa que los docentes han aprendido han aprendido muchísimo en este tiempo de casi dos años pero el primer año fue un golpe fuerte ¿no? pasar de un escenario otro fue aprender todo lo que no se había aprendido antes a instrumentalizar aquellos conocimientos que antes yo los podía dar de manera verbal tenía que ser mediado ahora por las pantallas tenía que ser mediado por otros recursos que eran en su primer momento desconocidos pero ahora los docentes ya los manejan y seguirán aprendiendo otros recursos y los estudiantes que manejaban ciertos recursos pero no para el aprendizaje han aprendido a hacerlo ¿no? entonces estamos de la mano los docentes es decir la escuela los estudiantes y los padres de familia porque de una situación de emergencia una situación de crisis no salimos solos y la educación no es responsabilidad solamente de la escuela no es solo responsabilidad de los docentes estamos todos todos en este en este camino y en esta ruta en el que tenemos que salir adelante como comunidad como país y hablando también de otros elementos que han sido necesarios en este tiempo de virtualidad tenemos otros recursos que se han ido creando desde fe a alegría como en la puerta de los docentes fíjese que interesante uno al inicio cuando así empezamos pensamos que ¿cómo íbamos a salir? ¿qué viene después? pero no pensamos que este tiempo realmente iba a ser un tiempo tan productivo esta propuesta se ha generado justamente el año pasado de la mano con las instituciones educativas con los docentes equipos directivos parte uno y parte dos esta es una sistematización que le he hecho la red rural del fría alegría cuarenta y ocho en Malignas ustedes dirán en pandemia sí en pandemia han sistematizado una experiencia donde los chicos han desarrollado aprendizajes justo lo que necesitaba sabemos que con la pandemia la situación familiar fue agravándose cada vez más y la anemia los pocos recursos para la alimentación hizo que esta red realmente respondiera de una manera creativa y llevó los huertos escolares a las familias y aquí tenemos una familia que está haciéndolo este es el aporte del Fialegria cuarenta y ocho de Malignas tenemos otros sí el Fialegria cuarenta y nueve también en Puyura en Paredes Maceda han seguido trabajando el tema de género que es un tema bastante sensible ¿verdad? pero sin embargo han podido sistematizar en estos momentos el año pasado para alcanzarlo a toda la comunidad educativa no solamente de Fialegria sino también del país han seguido generando experiencias sí otra experiencia que ha salido es transformando nuestras prácticas pedagógicas y este se ha centrado en inicial catorce instituciones educativas que han sistematizado su práctica y como en el escenario virtual han mantenido la calidad de la educación de los más pequeños que también sigue siendo una población vulnerable en el hogar porque a veces por ser más pequeños son los más frágiles como para decir no, que no vayan a la escuela no, que no sigan estudiando no, hay que cortarlo sin embargo estas instituciones educativas han dicho no aquí hay una experiencia que es válida y que se puede replicar y luego tenemos otro nos formamos para desarrollar competencias es decir las competencias docentes desarrolladas no se definen por el escenario si es presencial o si es virtual las competencias son competencias docentes y desde un enfoque justamente por competencias y aquí la reflexión que se hace es cómo desarrollar esas competencias en este escenario que si bien empezó siendo presencial lo continuamos en la distancia entonces hay muchas cosas que nosotros seguimos aportando y reflexionando y trabajando con nuestros compañeros con nuestros docentes con nuestras instituciones educativas porque son las instituciones educativas las que están en primera línea manteniendo la educación de los estudiantes y no solamente una educación cualquiera sino una educación de calidad niños, niñas, adolescentes jóvenes y adultos y adultos mayores están con nosotros en Fria Alegria y nosotros lo abrimos para compartirlo a toda la educación pública muchísimas gracias muchísimas gracias a ti por ese valioso aporte que nos has mostrado con la experiencia de Fria Alegria y también por invitarnos a pensar que la educación es esta responsabilidad de todos y la necesidad de integrar por ejemplo a las familias para fortalecer el desarrollo integral de nuestros estudiantes bueno ahora pasamos a la siguiente parte que vendría a ser la mesa de diálogo a partir de las preguntas que han ido enviando por el chat escribiendo por interno y si alguno tiene también alguna pregunta los invitamos en este momento a poder escribirla para planteárselo a nuestros panelistas la dinámica se plantea la pregunta y los panelistas van a tener un tiempo para poder para poder responderlas bueno aquí tenía algunas cuantas preguntas una de las que sobre todo era en relación a cómo se está abordando la virtualidad sabemos que hay diferentes brechas la pregunta es cómo afrontar la virtualidad en la Sierra del Perú teniendo en cuenta que hay un contexto que hay contextos donde carece el servicio de internet entonces no sé si alguno de nuestros panelistas se anima a tomar la palabra habría cinco minutos y luego planteamos otra pregunta ¿Puedo empezar? adelante justamente es uno de los puntos más delicados en este escenario virtual porque si ya sabíamos por datos que las brechas existían es mucho más evidente en este escenario donde lo presencial se acabó se terminó ¿no? y donde lo único que teníamos la virtualidad es cierto que el aprendo en casa es una estrategia multicanal pero fíjense es internet es radio y televisión pero bien como dice nuestra compañera hay zonas muchas zonas de nuestro país donde no existen no llegan estos tres canales por eso que cuando hablamos de ciudadanía digital estamos hablando de una gran deuda que todavía tenemos como país ¿no? y eso significa que tenemos que proporcionar tiene tenemos que brindar y respetar el derecho a la conectividad y eso nos corresponde tanto a la al sector público en alianza también con el sector privado ¿no? no podemos haber llegado a un bicentenario en estas condiciones pero esta es una oportunidad para convertir esta este este gran problema en en una oportunidad de poder llegar a las zonas más alejadas el Ministerio de Educación está proporcionando tablets pero igual dijimos ¿cómo tablets? si es que no tienen cómo cargarlos también ¿no es cierto? entonces lo que lo que sí es necesario es articularnos con gobiernos locales gobierno central y el sector privado para darnos la mano y poder proporcionar los recursos que se necesitan mientras eso se está haciendo tenemos nosotros que seguir proporcionando material impreso a todas las comunidades y a todos los estudiantes para que el servicio educativo no se corte eso no significa ah ya imprimimos imprimimos nos olvidamos de lo otro no es de manera paralena tenemos que seguir haciendo lo mismo si es una responsabilidad de todos nosotros ¿no? las tablets que estamos dando tanto el Ministerio como Fialería están cargadas con recursos para trabajarse tanto en línea como offline ¿no? de tal manera que los chicos puedan seguir con su educación Diego ¿tú nos quieres comentar algo? Sí un poco en la línea de lo que plantea Mireia me ha gustado mucho el concepto o el derecho a la conectividad cosa que resulta sumamente importante y que nos hace ver creo yo que la educación deja de ser solamente un problema del Ministerio de Educación de los directores sino que es un asunto que todo que toda la sociedad sector público y privado como decía Deia debe de atender el problema es la conectividad sí se ha hecho evidente en el sector educativo pero genera este consecuencias a los distintos sectores productivos laborales que pueden haber en nuestro país ¿no? entonces concuerdo también con lo que menciona Mireia de que hay dificultades Mireia por ejemplo ha planteado el hecho de desarrollar material concreto fichas guías que son como dice un mientras tanto mientras se va avanzando en generar o en reducir estas brechas de conectividad creo que es importante que esta deuda que queda y que sigue pendiente para todos nuestros con nacionales pueda irse cerrando en el corto plazo bien muchísimas gracias Jessica quería complementar un poco lo de Mireia y Diego a nivel de ministerio de educación aparte de establecer y el aprendo en casa con un recurso que se va a quedar para siempre también se ha implementado el aprendo en comunidad y aprendo en la escuela el aprendo en comunidad es también una estrategia en donde se cuenta con la comunidad y con los diferentes centros que forman parte de esa comunidad para poder apoyar y fortalecer la enseñanza y aprendizaje de los chicos entonces se ha comprometido ya a que la comunidad pueda orientar lo que en algún momento el docente no puede hacer y tampoco puede hacer la escuela presencial otro elemento que creo que es muy importante respetar es la propuesta de cierre de brecha digital es la estrategia de cierre de clicar que aparte de dotar de estable para los estudiantes también se propone el acceso a internet a esas zonas muy lejanas de nuestro país y a la vez también de poder preparar a los docentes esos componentes pedagógicos que necesitan para poder dar a conocer esas herramientas porque hay algo que siento yo y que quiero respetar y que me parece importante yo creo que no basta con un docente que dote de una serie de herramientas digitales sino también que sepa cuál de ellas son las que van a viabilizar la enseñanza y aprendizaje cuáles están relacionadas con sus competencias con sus metodologías con sus estrategias porque no pasemos a un extremo de un extremo a otro extremo el que abarca mucho poco aprieta en realidad entonces creo que la idea es esa con lo que tenemos de las sociedades que tenemos y trabajar con todos los entornos de nuestro país Muchísimas gracias creo que la pregunta sí ha sido como abordada invitar también quedarme con esto último que se mencionaba de que coger lo que tenemos y potenciarlo y al mismo tiempo no pensar solamente que la educación está dentro de la escuela ya vemos que ahora nos desarrollamos en diferentes espacios y que no solo es labor del docente sino es una labor más integral bien tenemos aquí otra pregunta que va para Mireia pero también que se ha ido mencionando antes que es un tema que preocupa mucho ¿cómo se han desarrollado las competencias emocionales? ¿cómo han desarrollado las competencias emocionales los docentes de las escuelas despella alegría en esta etapa de virtualidad? y antes había una pregunta que la quiero unir porque es abordó un tema similar ¿cómo se puede trabajar el estrés en una educación a distancia? Sí uno de los de los temas más fuertes en este escenario por todo lo que ha significado y por lo que todavía estamos viviendo ha sido el resquebrajamiento como personas nos ha tocado muy fuerte vivir el dolor tan fuerte que nos lleva a situaciones límites también ¿no? eso ha significado para nosotros reconocer realmente y partir de lo que significa la situación en sí y el reconocer que el docente está viviendo eso también porque el docente es el que dentro de un aula dentro de una institución educativa es el pilar fuerte que le da soporte a sus estudiantes pero en este escenario al docente le tocó vivir lo mismo que estaban viviendo sus propios estudiantes el dolor la pérdida el duelo y encima está viviendo el duelo y tiene que ser soporte para sus estudiantes que también están viviendo el duelo ¿no? es una situación bastante estresante bastante fuerte dolorosa ¿qué es lo que se hizo en fea la idea? lo primero que tuvimos que reconocer es lo que se estaba viviendo y proporcionar espacios para el fortalecimiento socioemocional entonces cada una de las escuelas de las redes rurales de las instituciones en general dijimos tenemos que apoyarnos con los recursos que tenemos dentro de la comunidad educativa y uno de ellos son los psicólogos ¿no? y también aquellos programas que podíamos desarrollar con los psicólogos y o con los propios equipos directivos que se convirtió realmente en un grupo de soporte socioemocional para toda la comunidad educativa mientras fuimos avanzando con esta con lo que se vivían dentro de las propias instituciones desde la oficina formulamos una propuesta que se llamó maestros emocionantes esta propuesta de maestros emocionantes justamente parte del reconocimiento del dolor del reconocimiento de la situación y no solamente eran era una combinación de de espacios de confianza como le llamamos porque no eran charlas solamente eran espacios de confianza y formamos grupos pequeños de 10 o 12 docentes de diferentes de diferentes instituciones educativas ¿no? eran 15 grupos paralelos se terminaba empezamos con otros 15 más durante 5 5 semanas y al principio eran una semana una una sesión o un espacio de confianza cada 15 días ¿no? entonces era el tiempo preciso como para que los docentes se encontraran con otros docentes y realmente fueran procesando lo que se estaban viviendo ¿no? eran 5 espacios de hora hora y media en que los docentes podían abrirse realmente unos a otros y tratar de entender su propio dolor y tratar de de fortalecer esas competencias socioemocionales y una de ellas es la resiliencia ¿no? cómo recuperarnos frente a eso estos 5 momentos de espacios de confianza que le llamamos ayudó a los docentes pero no todos los docentes necesitaban lo mismo entonces surgieron otras alternativas también que eran más bien a través de webinar porque hay algunos docentes o equipo o miembros del equipo directivo que están en una charla virtual podían remontar pero hay otros que no que necesitaban los otros un espacio un poco más largo entonces fuimos diversificando las formas de atención y hay otros docentes también que por la situación específica que vivían necesitaban un acompañamiento individual y también se las proporcionó ¿no? Bien muchísimas gracias Miguelia por esas por esas experiencias tan valiosas ¿no? Entonces aquí tenemos también otra pregunta que era justo cuando Diego tú nos mencionabas que habías tenido alguna experiencia con docentes ¿cómo fue la capacitación de los docentes en las plataformas virtuales? Si nos podrías compartir un poco Mira dentro de lo que yo puedo recordar un poco del trabajo que realizamos desde un curso como la especialidad de formación continua en la RUIS que lo realizamos entre junio-julio y otro entre septiembre-octubre si mal no recuerdo había mucha expectativa y es que se dan cuenta estaba justamente esta necesidad de identificar recursos TIC que les pueden ayudar a virtualizar su práctica pedagógica el plus que tratábamos de darle era no solamente centrarnos en el recurso sino en la estrategia en la metodología que puede ayudar a desarrollar justamente muchos a modo de práctica de experimento desarrollaban sesiones proyectos que pueden incluir justamente estos recursos TIC y había mucha bueno había una mezcla de sentimientos además porque los docentes tenían ritmos y niveles distintos con respecto al manejo de los recursos tecnológicos había mucha emoción mucha frustración porque se dan cuenta que si bien usaban algunos recursos habían problemas de conectividad como ya habíamos mencionado y algunos también se dan cuenta de que el recurso per se no es suficiente es decir para motivar para enganchar al estudiante no solamente basta con llevarle un cajuto no solamente basta con hacer una clase con Google Earth sino que necesitamos generar un ambiente educativo que sea saludable que permita el aprendizaje entonces un poco también uniendo con la pregunta anterior sobre la salud socioemocional de docentes y de estudiantes es importante creo que es una deuda que nos sigue quedando pendiente el poder trabajar con ello porque si no estamos no estamos con el ánimo con la disposición para poder desarrollar un aprendizaje así tengamos el mejor docente así tengamos las mejores condiciones el aprendizaje no se logrará muchas gracias Diego justamente poner estos temas ahora en diálogo ayuda a visibilizar esta necesidad tan grande bueno aquí también tenemos otra pregunta que es dirigida a Jessica ¿cómo surgió el tema de Aprendo en Casa y si los retos que hubo en Aprendo en Casa que se hizo la primera edición que es el año 2020 son los mismos que se tiene ahora este año bueno ante la coyuntura que vivíamos y viendo que cada 15 días se empleaba el estado de emergencia y no retornábamos a clase todo el equipo de la LISPOS que es la dirección de formación docente en forma conjunta con los diferentes centros que forman el ministerio decidieron revisar los recursos con los que contaban porque muchos recursos con los con los que se empezó el Aprendo en Casa el año pasado eran recursos que ya se habían trabajado con la interioridad con diferentes entidades e instituciones entonces lo primero que se hizo fue tomar esos recursos convocar a un equipo para que los pueda dirigir orientar mientras se elaboraba esa propuesta pedagógica curricular para poder empezar con el Aprendo en Casa es por eso que muchas de las críticas que le llegaron a Aprendo en Casa en los primeros meses eran que eran programas que no eran peruanos trataban temas que estaban muy alejados de las realidades ¿por qué? porque se cogió lo que se tenía en ese momento el pasar de los de los meses es que ya no se convoca un equipo de docentes para poder participar en los programas de TV para también poder trabajar en los programas de radio y de esa manera también se convoca otro equipo para elaborar las guías de orientación para el docente porque recordemos que el año pasado existían bueno ahora también existen pero de alguna manera el año pasado teníamos grupos por áreas y por niveles para crear las guías didácticas para el docente que orientaban todo lo que se presentaba en los programas de radio y TV y lo otro también que teníamos el año pasado que fue también una crítica para la frente en casa fue que los programas de TV y de radio no estaban conectados a lo mejor tocaban una experiencia significativa sobre la orientación en radio y en TV tocaban una experiencia significativa que estaba relacionada con el coronavirus y el chico que no podía ver TV y escuchaba radio y luego el docente le pedía lo de TV entonces todos esos elementos que se fueron usando el documento fueron probar y acertar y del error aprender este año se estableció que el aprendizaje en casa no fuera obligatorio y lo otro que se entendiera que era un recurso que el docente tenía que decidir si empleaba todo el recurso si empleaba parte del recurso o no lo empleaba y programaba en función a sus estudiantes a su contexto creo que los resultados que ahora tenemos del aprendizaje hay avance sin embargo sé que hay un documento sé que se ha encuestado hace poco a los estudiantes de secundaria con respecto al aprendizaje en casa y que en algún momento van a salir las expectativas y las opiniones que han tenido los estudiantes sobre esta experiencia de la aprendizaje las del año pasado ¿qué indicaron? porque hay una hay un estudio que se hizo de la aprendizaje en casa y que ha sido de alguna manera publicado este año donde se han dado a conocer los pros y los contras dentro de los pros es que de alguna manera se atendió a una emergencia de la magnitud que teníamos y se trató pues de que los estudiantes aprendieran poco pero aprendieran mejor lo otro fue que se se fortaleció el trabajo colaborativo no solamente entre estudiantes sino también entre docentes lo otro el poder hacer que los padres pudieran comprometerse más con la enseñanza de sus hijos pero había también otra gama de encontros una de ellas justamente es la que se ha tratado en esta mesa el problema de la conectividad sobre todo con las zonas rurales y las zonas hemazónicas más alejadas de nuestra población creo que tenemos muchos retos pero siempre parto el primer grano que podemos nosotros aportar creo que está en manos de todos los docentes y que las políticas del estado deben acompañar a todas esas profesas innovadoras que tenemos escucho la experiencia de fe y alegría y es para recitarse el sombrero por todo lo que han hecho en comunidad y en equipo y yo creo que eso es lo que nos deja también el aprende en casa que vamos a avanzar en la medida que entendamos que solos no podemos que tenemos que trabajar colaborativamente y que tenemos apoyarnos y fortalecernos con nosotros gracias bueno muchísimas gracias Jessica por la respuesta y bueno para ser justos con el tiempo aquí hay una última pregunta que está dirigida a Mireia que creo que la pregunta se iba abordando en las en las anteriores respuestas pero si te gustaría precisar algo la pregunta es ¿qué logros y retos se encontraron en las escuelas fe y alegría una vez implementada la propuesta para garantizar aprendizajes en tiempo de pandemia y cuáles son los retos del currículo post pandemia en materia de bienestar docente y estudiante me pregunta interesante y bastante compleja también pero eso es lo interesante cuando es compleja la pregunta te deja más retos todavía para seguir asumiendo tuvimos un gran reto el año pasado como nos ha hecho recordar que el año pasado el aprende en casa tenía un carácter obligatorio pero no nos facilitaba mucho porque reduce al docente a un rol de implementador de ejecutor yo te doy tu hazlo entonces ¿dónde quedaba la creatividad de la libertad del docente? ¿dónde quedaba la contextualización? ¿dónde quedaba el mirar al estudiante lo que necesitaba el estudiante para plantear sus aprendizajes? no había nada de eso entonces en todo el país tenías que hacer lo mismo lo cual es ilógico ¿no? eso es también una de las razones por las cuales nos animamos a plantear esta propuesta para garantizar aprendizajes pero a pesar de todo sale la propuesta y lo y lo alcanzamos a nuestras a nuestras escuelas a nuestras instituciones educativas porque ellos ya habían empezado a trabajar por proyectos ya habían empezado a preparar ciertos materiales porque tenían estudiantes que a los que no llegaba la conectividad inclusive estando en Lima estando en Lima no tenían los recursos ni radio ni televisión ni internet esa es una realidad que nosotros vivimos en la periferia de nuestra ciudad ¿no? entonces tuvimos que armar esa propuesta y lo alcanzamos tuvimos sí que tener un diálogo con las instituciones para que dialogaran a su vez con las UGEL que tienen que cumplir un rol y una función también de supervisión pero a pesar de eso pudimos avanzar en la propuesta y en la implementación esto es parte de un proceso todavía tenemos que seguir avanzando pero al haber empezado con carácter obligatorio un gran paso fue cambiar este año y ponerlo como un recurso más para dejar libertad justamente al docente a que leyera ese contexto a que leyera la realidad a que leyera qué es lo que necesitan mis estudiantes pero si tenemos es cierto un grupo de docentes todavía que ya estaban acostumbrados a trabajar el aprendo en casa y todavía les cuesta un poco despegarse lo están haciendo porque tenemos unos equipos docentes fuertes potentes y un equipo directivo también que están ayudando en este proceso lo importante no es el currículum lo importante no es el documento lo hemos dicho en la mesa y ustedes lo saben lo importante es el estudiante y qué es lo que necesita para seguir adelante todo lo demás son recursos todo lo demás son medios que me van a ayudar a seguir adelante en ese gran objetivo en esa gran meta y la segunda parte de la pregunta es ¿cuáles son los retos de currículum post pandemia? creemos que el currículum tal como está amarrada a las competencias a las áreas curriculares no necesariamente nos ayuda a desarrollar las competencias para la vida estamos nosotros releyendo el contexto releyendo nuestra realidad para hacer una propuesta que más bien nos lleve realmente a fortalecer a desarrollar estas competencias para la vida que no se amarran necesariamente con ninguna área curricular sino que son competencias básicas que todo ciudadano necesita desarrollar para poder vivir y así estamos muchísimas gracias ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos escuchado esta tarde y bueno en honor al tiempo sé que este es un diálogo amplio grande que podría extenderse pero agradecer a cada uno de los ponentes por haber enriquecido con sus ponencias y bueno los invitamos también a participar a seguir participando de esta semana de educación el día de mañana se tocará el tema la educación del bicentenario y el nuevo entorno educativo exigencias contextuales y desarrollo de capacidades muchísimas gracias a los que nos han acompañado por el facebook y por el zoom de la educación Gracias.